Comandante general PNP sobre secuestro a colaborador eficaz tiene motivación patrimonial y no político. En tal sentido, Víctor Zanabria recomendó a Marita Barreto siempre verificar los hechos. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, PNP, Víctor Zanabria, brindó este viernes detalles del presunto secuestro de Francisco Iván Ciucho Neira, colaborador eficaz del caso Los Beikis en la SOM. Nosotros hemos tenido la denuncia de un secuestro en el cual de inmediato el personal de la Comisaría de Monterrico ha intervenido a los autores de este hecho criminal, que son siete personas, cinco civiles, dos policías que pertenecen a la Comisaría del INSEE que se encontraban de servicio y que habían abandonado este servicio para participar en este hecho delictivo. Manifestó en el programa Milagros Leiva, entrevista. Comentó también que los dos efectivos policiales que estaban en actividad habían abandonado sus servicios para participar en el hecho delictivo. También, dentro de los cinco detenidos, hay dos que tienen antecedentes por delitos patrimoniales en la figura de la ranche. Y se ha encontrado a estos detenidos en los vehículos intervenidos una bolsa con 74 fajos de billetes de 100 dólares, que representaría aproximadamente 740 mil dólares, pero falsos. La víctima Francisco Ciucho señaló, según Zanabria. La víctima indica que ha sido secuestrada, por lo tanto el secuestro está aprobado. Los celulares de esta persona se han encontrado en la vivienda, no han sido sustraídos y estamos realizando todas las diligencias por este hecho que tiene una motivación patrimonial y no política. En tal sentido, el comandante general de la PNP recomendó a la coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, EFICCOP, Marita Barreto, siempre verificar los hechos y sustentar los hechos suscitados. Siempre verificar los hechos en los cuales investigamos para no adelantar opiniones y debemos sustentarnos en los hechos suscitados y verificables para poder dar una versión adecuada a la comunidad.